¡Hola, Bororo! ¡Siempre en tu corazón! Y di las palabras así Su-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa-tu-pa Puede hacerlo todo y saldrá muy bien Ve más despacio Paso a pasito Ve más despacio Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Sí Ye 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 ¡Oh sí! Lo haremos un poquito más Despacio más ¡Vamos! Saltando alto Llegando al espacio Porque bailo y bailo sin parar Juntos con Bororo ¡A jugar! Cuando cansadito Tú estés Toma un descansito a la vez No te rindas Tómame la mano Y di las palabras así Su-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa Su-pa-tu-pa-tu-pa Puede hacerlo todo y saldrá muy bien Ve más despacio Paso a pasito Ve más despacio Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Sí Pocu a poquito 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 Vamos seguros Pocu a poquito Sí Su-pa-tu-pa Supa-tu-pa-tu-pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!